CISDED presenta Sobre su trabajo que desempeñó todo el tema de la columna vertebral Me gustaría que de pronto nos dijera un poquito y nos hablara sobre lo que fue su trabajo o lo que es su trabajo A ver, mi trabajo evidentemente fue primero de investigación Primero con animales, con conejos Y luego aplicamos los conocimientos que los extrajimos del trabajo experimental en los seres humanos Para eso diseñamos un sistema que está patentado y que está expandiéndose por todo el planeta Que consiste en aplicar en los seres humanos las mismas fuerzas o fuerzas parecidas a las que aplicábamos en los conejos Con nuestras manos, creamos una escoliosis quirúrgica en ellos Y después de dejarlos descansar durante una semana para que cicatrizara Empezamos a hacer el tratamiento en los conejos con la finalidad de reducir los defectos que habíamos generado en la columna vertebral Y el éxito fue contundente De ahí que luego pensáramos en trasladar esos efectos por medio de un sistema que está patentado para el ser humano Y esto es lo que hemos expuesto, los resultados que hemos expuesto en este congreso Maravilloso doctor, y hablando del congreso, ¿qué le ha parecido el congreso esta séptima edición aquí en su país, en España? Bueno, yo les felicito a CISDEP, yo me considero miembro también Eres de la familia Porque esta idea me parece excelente Se trata de ayudar al ser humano, que es el origen de todo Y es el que tenemos que dedicarle los esfuerzos para mejorarlo Y lo hacen con un entusiasmo Y con una dedicación que es digna de elogio Porque no hay sociedades humanas de esta categoría Que estén haciendo las cosas como las plantean el CISDEP Ay, pues muchas gracias doctor por sus palabras Doctor, y para las personas que de pronto quieran contactarlo Por el método, la técnica que usted nos comentó ¿A dónde lo pueden encontrar? A ver, en este momento yo solamente visito en mi casa Porque antes iba, hace cinco años iba al centro de rehabilitación y medicina física Que yo fundé en 1977 en la calle Aribao de Barcelona Pero ya hace siete años que vendí todo eso Y lo llevan los colaboradores que tenía ahí Aún a mí me vienen a mi casa, pero como cosa opcional Y yo tengo una web donde la pueden encontrar Hay un teléfono Incluso llamando al centro donde ellos acudían normalmente También pueden facilitarles ¿Y cómo se llama el centro? Centro de rehabilitación y medicina física La calle Aribao de Barcelona en el número 300 Bueno, ya lo saben, si quieren contactar al profesor Santos Astre Ya tienen la dirección y ahí consiguen toda la información Doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este magno evento A vosotros los decidid y nada Y que sigáis con energía e ilusión en realizar congresos que hacen falta Muchas gracias Gracias Gracias.